Yo les pido, por favor, confíen, estamos aquí para darle la solución del tratamiento de sus niños. Si usted nombra una comisión, señor Rivera, y la presidenta es papa, la señora Miriam, bienvenido van a ser a Lima, bienvenido, con toda la transparencia. Una vez más, el gobierno, a través de la ministra de Salud, Zulema Tomás, cumplió su promesa de traer a Lima a un representante de los padres de familia del centro poblado Yacango, del distrito Torata, región Moquegua, para supervisar el dosaje de las muestras tomadas a 136 niños y niñas de esta zona del país, con riesgo de metales pesados, a fin de garantizar su salud. Bienvenido a Lima, en representación de los padres. En el Instituto Nacional de Salud tenemos esta actividad, que es ya conocida, inclusive a nivel internacional, de prestar estos servicios de laboratorio. Esperamos que con su visita usted pueda recoger toda la información que le sea necesaria o que ustedes han considerado necesarios tomar en cuenta para poder comunicar de manera adecuada qué es lo que se va a realizar o se va a hacer con esas muestras que hemos recibido. Los procesos de dosaje se realizaron tanto en Censopas y el moderno Laboratorio Químico-Toxicológico del Instituto Nacional de Salud, donde la presidenta de la PAFA del Colegio Vidal Herrera Díaz del distrito de Torata, Yolanda Copa, constató el recibimiento y análisis de las muestras de arsénico y cadmio. Se está realizando un trabajo serio y con una transparencia, porque incluso estuvo ahí presente los de Contraloría de Salud, los que también estuvieron como veedores de este proceso. Me voy tranquila y les voy a comunicarnos cómo ha sido el procedimiento, voy a hacer llegar la misma información. Espero que los padres también estén un poco más tranquilos, porque ellos también tienen un poco de desconfianza y se pueda aclarar esas dudas que ellos tengan y esperando los resultados. El gobierno tiene como política de Estado cuidar la salud de todos los peruanos y con mayor énfasis en los adolescentes y niños y niñas. Es por ello que el Ministerio de Salud continuará trabajando por el bien de la población más vulnerable.